Octubre cerró con 676 homicidios según el informe mensual del Instituto de Medicina Legal. Con esta cifra, el mes anterior se convirtió en el cuarto más violento del 2015, que desde el 1 de enero al 31 de octubre ya acumula 5,614 muertes violentas. Salvador Martínez tiene la información. Gracias, buenas tardes compañeros. Decirles que en el informe que dio a conocer este día el doctor José Miguel Fortín, se revelaba que a casi dos meses de finalizar este año ya se registran 2,453 homicidios más que el año pasado. Veamos los detalles. A pesar que octubre refleja una disminución en el número de homicidios respecto a septiembre, la cifra no es significativa, pues aún así el mes es uno de los más violentos del año. Fueron 676 casos según nuestra forma de conteo. Ahora es la policía la que da un número ligeramente arriba. Los departamentos más afectados por la violencia continúan siendo los del oriente y la zona paracentral del país, según medicina legal. Desafortunadamente el departamento de San Vicente es el departamento que ha evidenciado mayor violencia. San Salvador el departamento en segundo lugar, Usulután el tercero, Cuscatlán el cuarto, La Paz el quinto. Pero al hablar de los municipios más afectados por esta ola delincuencial, la situación cambia y la mayoría están en el departamento de San Salvador. El municipio de Jiquilisco ha sido el municipio más violento durante octubre y seguido de Apopa, San Marcos, San Salvador, Isalco, Mexicano, Soyapango, Ilopango, San Miguel y Santa Ana. Un poco más del 49% de las víctimas son jóvenes entre los 15 y 29 años, dijo José Miguel Fortín, quien reitera que una generación se está terminando. Y estos son los muertos, súmele los migrantes, súmele los miembros de esta generación que se van a los Estados Unidos o a cualquier otro sitio a buscar simplemente paz. Entonces súmele todo eso y al final estamos literalmente perdiendo una generación. La sumatoria de los homicidios en el año es considerable, ya que en 10 meses se contabilizan 2.453 asesinatos más que el año pasado. El promedio de muertos después de todo sigue siendo cerca de 22 homicidios al día. De continuar la tendencia como en los últimos dos meses, según el director de Medicina Legal estaríamos cerrando con un poco más de 6.500 homicidios, algo que es preocupante ya que nunca se había alcanzado esta cifra en los últimos años. Regreso con ustedes, buenas tardes.